¡Dali! Yo soy de Canadá, de Alemania, de Inglaterra, de Liverpool, soy de Alemania también, soy de Francia, de Ecuador, Australia, vamos a Estados Unidos, yo soy francés, Alemania, Mariano, que tal, de Argentina, de Perú, de Madrid, de Argentina también. Nos inventamos un Baila en Cali donde el turista venga y sea el protagonista y sea el bailarín y sea el bailador, no sencillamente un espectador. Baila en Cali para mí donde están los mejores bailarines del mundo entero. Un producto turístico que tome la salsa y la exalte. Yo quiero aprender cómo bailar muy rápido con mis pies, como los colombianos. Para mí Cali es capital mundial de la salsa. Pero la verdad es una ciudad que vive salsa todo el tiempo. Creo que ya he escuchado de varios lugares que como la salsa canileña en especial es como una forma muy especial de la salsa. Creo que uno no puede quedarse más tiempo en Cali sin aprender por lo menos la base de la salsa. En este momento el pulmón por donde respira la salsa en el mundo, ese ritmo sabroso, pegajoso que a todos nos gusta se llama Cali. Es nuestra forma, es nuestra música, es nuestro ritmo. Es una expresión que tenemos los caleños de sentimiento, de sabor, de toda esa etnia nuestra que nos vibra en la sangre. Pedí dos días en la oficina y dije necesito estos dos días porque no me voy a perder este evento y tengo que aprender a bailar la salsa. Cali es una ciudad por esencia de cultura danzaria y el baile de la salsa es nuestra punta de lanza. Para mí Cali es el referente mundial. En todas partes del mundo admiran la velocidad a los pies del bailador caleño.